Movimiento enemigo detectado No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Apollo de Montero en camino! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Me vieron! Estoy hacia la marca Estoy bien, vete ¡Me dieron! ¡Tranada, lanzada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Presión! ¡Tú deslizados, no vivirás! ¡Estoy bien! ¡Vete! ¡Vamos! 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 ¡Enemigo en movimiento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Enceis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo lograste! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!